Música ¿Vas tú al otro lado ni o voy yo o qué? Sí, aquí está el lado. Música 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 Un aso ha volado para delante, Dani. Ha salido larga. Me imagino que habrá ido al arroyo. No sé a dónde habrá ido, pero iba con fuerza. Porque iba muy larga y solo la he visto dar la curva. No me ha dado tiempo a verla más. Creo que habrá venido aquí al arroyo. Según el vuelo que daba, porque si tú no la has visto y sepas el agua. Cuidado que la tiene tu perro ahí. Ven, Iker, ven. Iker, ven, sube. Ya la atacó ahí. Que le he querido levantar un poco el tiro por el perro. Que bien está aquí, está ahí, que buen está. Obra bonita. Obra. La has visto y que salí. La lleva, la lleva a la boca. La lleva, la lleva a la boca. Muy bien el taco. Ha visto como da. Parece un ratón ahora. Qué hacemos, ¿lo damos otra vez para arriba? Sí, hay que ir dando los sitios que creemos que hay alguna. Venga, vamos, chispa. ¿Cuál? ¿Qué me pasa a ese lado, dices? Oye, déjala, 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 déjala. No, no, que está aquí, que está aquí, cójala Ike. Oye, déjala a la perra, déjala a la perra que la coja. La quería coger yo. Sí, sí, la tiene la perra. Oye, si está vivo me la das. ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¿La viva? ¿Sí? Ya la agarraba ahí. Pues estaban aquí las dos, aquí dentro. Sí. Y aquí está el perro. 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 ¡Joder! Cuidado que había aquí codornices, eh. Esa es chiquitina, ¿no? Sí. Aquí está el perro. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Joder! Meta a los perros ahí un poco más arriba, a ver si sale alguna para abajo o para arriba. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?